Hola, bienvenidos al canal, un saludo para todos suscriptores, seguidores y población en general. Además, me gustaría saber de qué parte del mundo se reportan, escribiendo en la parte baja de los comentarios. A continuación, les traigo un video indicando sobre un procedimiento muy realizado hoy en día debido a la alta patología a nivel de la rodilla, como es la infiltración a nivel de la rodilla. Repasemos brevemente la anatomía de la rodilla. Está compuesta principalmente por la rótula, el ligamento patelar, la parte inferior, la tibia, este hueso grande, el peroné y el démbolo por la parte superior. Aquí podemos ver que son los meniscos, que son los discos que amortiguan, es decir, para evitar que haya roce hueso o hueso. También tenemos los ligamentos laterales y también vamos a tener los ligamentos cruzados, que nos permiten tanto la movilidad como la limitación de movimientos de flexión y extensión de la rodilla. En cuanto a la infiltración, es un procedimiento después de tener un diagnóstico principalmente en artrosis, es decir, destrucción de las partes articulares de la rodilla, se procede a irritar, ya sea para aliviar el dolor, para mejorar la funcionalidad o para restaurar, puede ser. Una infiltración de corticoides como betametasona, metriprednisolona, acetato de triopsidulona, se va a ingresar a través de un ágil, con una jeringuina, ya sea por la parte lateral o interna. Puede ser a ciegas, es decir, que no va a estar dirigida por ultrasonido. Y se va a proceder a infiltrar el medicamento aquí, lo que va a provocar un alivio del dolor. También hay infiltraciones con ácido hialurónico, esta es una sustancia aceitosa, viscosa, que nos va a ayudar a que haya una mejor lubricación a nivel de las partes articulares, disminuyendo el dolor. Y finalmente, también hay la técnica de infiltración de plasma rico en plaquetas, que consiste en sacarle una pequeña cantidad de sangre al paciente de 15 a 20 mililitros y ponerla en centrifugadora. Y finalmente, una vez separado, los elementos sanguíneos del plasma, colocarlo a nivel de la rodilla. En cuanto a las ventajas de este tipo de procedimiento, tenemos. La aplicación del medicamento es local, por ende, hay buenos resultados, alivian el dolor, mejoran la funcionalidad. En cuanto a las desventajas, puede ser dolorosa, puede haber picor, un RAIS local. Si no se aplica la técnica adecuada, si se llega a pinzar una arteria, puede haber un hematoma. O si no se hizo una correcta desinfección del área o antisepsio, puede haber una inoculación de microorganismos desde la piel hacia adentro, que nos pueden dar una infección intraarticular. Si el video te resultó útil, ayúdalo dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil a presente información. Éxitos, nos vemos hasta el próximo video. Gracias.